Bueno, para todas las personas que nos siguen en nuestras diferentes redes sociales para este mes de mayo, tenemos un concurso llamado Un Botox para Mamá, en que consiste debes de suscribirte en mi cuenta en Instagram, arroba DRA Juli Aldana, compartir los posts de este concurso con 5 amigos que queden registrados y puedes participar las veces que quieres. La persona que tenga más seguidores compartidos va a ganar un Botox para mamá, si deseas regalarlo a mamá o para ti, pues no hay problema para quien aplique. Para el segundo lugar vamos a obsequiar un suero desintoxicador y para el tercer lugar un plasma rico en plaquetas. Entonces, ¿qué esperas para empezar a seguir este concurso de Un Botox para Mamá en el mes de mayo?